Me llamo Gina Marcela Calderón Hume, nací en Oporapa Huila y tengo 22 años. Soy bailarina de stripper. Pues casi yo no tengo tiempo libre, pero pues voy al Teatro La Candelaria y aprendo clases de actuación. De lunes a miércoles trabajo vendiendo morcillas y me olvido contarle porque mi familia tiene un punto de eso. No, voy al gimnasio, por ahí corro, salgo a rubiar porque me encanta la rumba, tomo un chicha en el chorro, guarapo, lo que me pongan. Todos tenemos talento, todos tenemos actitudes, por eso todos llegamos hasta aquí. Yo estoy tranquila, a la expectativa, confío plenamente el de arriba, solo que es pa' uno muchacho y no se lo quita nadie. Entonces si entro pues con muchas ganas de aprender, a lucharme, la estadía ya y si no pues nada, continuar mi vida. De todas formas yo confío en los colombianos que pues me echen una manita, pero que sea lo que Dios quiera. Hola, ¿cómo están? Bien. Yo estoy mal, mal como todas las mujeres que se ponen a creer en las promesas de los hombres. Es que ellos prometen lo que nunca van a cumplir. De novios, eso es una chimpa, le suben, le ponen, le bajan, ¿cierto? Lo emborrachan a uno porque según ellos, mujer borracha pierde la cucaracha. Pero vaya a suerte a ir con ellos, míreme a mí, a mí me toca ponerme esta ropa ancha, porque si yo me la pongo, cuando llegue a la casa me haré la ETA. Pero a mí sí ya no me importa, señores. ¿Y sabe por qué ya no me importa? Porque hoy yo vuelvo a nacer. Porque yo sé que está viendo el de la televisión y está diciendo, véala, cuando llegue le voy a dar bien duro. Pero ¿sabe qué? Hoy vuelvo a nacer. Hoy vuelvo otra vez a esta pelada de cabello negro, que es una berraca, que es una chava pa'lante, y que no le importa a su marido. Porque hoy yo no solo soy protagonista de este escenario, sino que soy protagonista de mi propia vida. Gracias. ¡Qué bonito eso! ¿Qué así sea? ¿Ah, Aleja? Sí, qué bonito. ¿Quién le escribió eso? Yo. Terminé mi bachillerato en un colegio de Mosquera, Cundinamarca. Allá hay una casa cultural. Entonces yo me presentaba allá con un señor que se llama Pedro, y él me enseñó un poquito de cosas. Participé en el festival de teatro de Nocaima, Betustanova, Anloa, y pues me gané el premio a Mejor Actriz en todos. Entonces yo ahí dije, bueno, si yo me gano el premio a Mejor Actriz es porque tengo algo de talento. Vivimos en el sur de la ciudad, allá en Usme, donde uno no vive, sino que se esconde. Y Ana Marcia, ¿te estudias actuación? No, yo estudié derecho, pero tomo casos de actuación en la Candelaria, como aguatera. Pues yo en la aguatera y ellos me dejan ir viendo como ellas se entrenan y yo tomando apuntito. ¿En la Candelaria, en el teatro, en la Candelaria? Sí, con Santiago García, el maestro. Pues yo fui y me presenté. Yo salí de la universidad y él me dejó hablar con el señor Gustavo. Él me dijo, bueno, póngase entonces a Barrera, a ver, ve los ensayos, tome apuntes y va aprendiendo y vemos a ver cómo y se va metiendo porque es aburrido de que yo lo molestara todos los días hasta que pues ahí tomo clasitas de actuación, pero así en la Academia puedes quise a la Durana. Bien, Gina Marcela, eso se hace. Cuando uno quiere. Sí, tócalo, échale, así no. ¿Y en qué trabajas? Estudio por la mañana. Los fines de semana trabajo en un bar de stripper. No me da pena decirlo porque es normal. Bailo para poderme pagar a la universidad. Vendemos morcillas con mi familia, vendemos en el barrio y ya. Pasas. Sí, paso. Entonces yo puedo gritar. Pasaste. Sí. Con permiso, que estén bien. Chao. Chao. Linda cola. Muchas gracias, muchachos. Que torden aquí.